Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Sporting abre la puerta a extender la sesión de Jordán Carrillo. El Real Sporting ya ha comenzado con la planificación de la plantilla de cara al próximo curso. Con 8 puntos de distancia respecto a la zona de descenso, solo una hecatombe en las últimas jornadas provocaría que el club no estuviera en la Liga Smart Bank. Por ello, desde la dirección deportiva se empieza a trabajar en quienes llegarán, se quedarán o se irán. El último nombre que ha salido es el de Jordán Carrillo, donde la entidad cuenta con el jugador de cara a la temporada 23-24. El jugador abrió la puerta recientemente a continuar y el club parece haber recogido el guante. Tal y como publica la voz de Asturias, la idea que existe en las oficinas de la entidad es de extender el vínculo con los rojiblancos durante un año más. El mexicano fue una apuesta del grupo Orleji tras adquirir el cuadro gijonés en junio de 2022. Un mes después de la compra, aterrizó en las filas exportinistas procedente del Santos Laguna de México. Siendo así su primera experiencia por suelo europeo. Un primer año en el fútbol del viejo continente donde el joven extremo ha necesitado un periodo de adaptación. En cuanto a la disputa de minutos, ha sido un año irregular ya que no ha contado con la continuidad necesaria y donde ha estado incluso algunos periodos sin saltar al terreno de juego. Por otro lado, Eduardo Fentanes, el único culpable de la pésima racha de Santos Laguna. Santos Laguna se sostiene con alfileres en la zona de clasificación al repechaje del torneo Clausura 2023, por lo que aficionados buscan culpables y no son pocos los que señalan como responsable al director técnico, Eduardo Fentanes. Dos torneos atrás, Fentanes apareció como bombero, como parte de una tercia técnica para sustituir a Pedro Caixina en el banquillo al viver de luego de seis jornadas en las que el equipo apenas tenía dos puntos y fue eliminado de la CONCACHAMPIONS. Pese a la buena cosecha de puntos con Fentanes, los guerreros no pudieron meterse a la repesca. Eduardo Fentanes Orozco acumula 44 partidos de torneo regular como director técnico de Santos Laguna, con saldo de 19 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Bajo su gestión, los guerreros han anotado 80 goles y han recibido 70, además de cosechar 67 puntos, para una efectividad de 53 puntos 17%. En Liguilla tiene dos derrotas ante Toluca, en igual número de partidos disputados. Sin embargo, en el actual torneo, Santos apenas ha ganado cuatro partidos, con cuatro empates y a cambio, ha sido derrotado en seis ocasiones, incluyendo sendas goleadas ante León, Pachuca, Tigres y Toluca, los tres últimos en el propio Estadio Corona, situación que los aficionados no le perdonan al entrenador. Aunque están en décimo lugar entre las ofensivas de la liga, con 19 goles anotados, el gran problema para los guerreros ha sido el aparato defensivo, pues han permitido 31 tantos, para ser la segunda escuadra más goleada del torneo, solamente superados por los 33 del Mazatlán. Con tres partidos por delante en el torneo, Santos Laguna deberá encontrar más soluciones que culpables para revertir por completo su situación y aspirar a meterse en el repechaje, aunque eso no garantice la continuidad de Fentanes, a quien la directiva dictará su destino tras juzgar si es culpable o no. Por último, el director técnico de la selección mexicana presentó su nueva convocatoria. En la lista de 23 jugadores incluyen a figuras principalmente de la Liga MX, miembros de equipos como Santos Laguna, América, Chivas y Pachucha. Cabe señalar que Tigres, en esta ocasión, no tiene elementos incluidos. La concentración será a partir del domingo 16 de abril en el Centro de Alto Rendimiento, con vísperas de realizar el viaje a Estados Unidos el lunes 17 de abril. El duelo entre Ewa y México se llevará a cabo el miércoles 19 de abril a las 22 horas de la Ciudad de México. Entre los convocados están tres futbolistas de Santos Laguna, a pesar de que el club verde y blanco atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años, pues en lo que va del clausura 2023, los albiverdes han sido goleados en cuatro ocasiones, de las cuales tres han sido como local. Destaca la presencia de tres jugadores de Santos Laguna, Carlos Acevedo Portero, Alan Cervantes Medio y Omar Campos Medio.